bueno amigos continuamos con la segunda ronda y también ya tiré unas botellas plásticas con los anzuelos a ver si se logra pegar algo pero ahorita vamos a la segunda ronda de la levantada de los lumpes así que vamos a ver qué tal no hay nada aquí, no hay nada no hay nada, le voy a caer un poco más para y media, no quieren llegar aquí las aibas las jaibitas vamos a ver aquí si llegan vamos a ver, vamos a ver esta está bonita, voy a ponerla un poquito más para en medio porque cuesta la levantada bueno vamos a ver esta churumba, esta churumba se está desmaneando, vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que tiene esta churumbita se ha metido ya, sea lo que sea, se metió la línea para en medio de la rama a ver si la podemos despegar bueno saló trabada, la dejó ahí ahí es aquí se destrabó bueno ahí ya había mordido el primero pero se metió ahí a la al mangle y ahí es difícil ya poderlo sacar pero de suerte que logramos el anzuelo ya le vamos a volver a poner carnada y ahorita quizás le voy a poner de un solo de una sola vez le voy a poner la carnada ahí es y la voy a volver a tirar a ver qué tal esa otra no tiene nada quizás por aquí dejé puesta otra pero no tiene nada esta esta jalando también esta jalando también pero no creo que tenga nada ahorita bueno sin carnada también así con caracol quizás puede ser algo difícil porque con el caracol rápido se le lleva si ya se vamos a ver aquí que tiene este lompeceta esa si ya pasa ya tenemos dos que van para la sopita o para la entomatadita, ya aguantan el diente vamos a ver aquí los lompeceta, ya no tiene encarnada porque hace rato se las tiró vamos a ver acá no me lupe, ahí tengo uno ya tengo otro Si va Este no tiene nada Me falta uno todavía Me falta uno Tal vez este No saca de apuros Esa luna pequeña tiene Bueno amigos continuamos Ahorita levantar los lupes nuevamente Las botellas plásticas las sacamos Porque no funcionan El caracol es demasiado blando Rápido se lo llevan Y más que perdíamos mucho tiempo en partir el caracol Así que ahorita Solo con los lupes Pero tampoco no hay nada Ya hicimos varias pasadas Y pues ahorita casi no hay nada Vamos a ver Vamos a ver que está Miren que solo hay más pequeñitas Aquí ya cambiamos de sector Nos venimos para el lado de la bocana Pero igual solo pequeñitas siguen saliendo Los limasco ahí está pegando un gran brisón Está pegando un gran brisón A ver Si podemos hacer otros lances más Para la sopa ya llevamos Ahí escogimos una Aquí están las más parejitas No tan grandes pero Nos van a sacar de apuro Ay aquí vienen dos parejitas Vamos vamos Se me pasa la marella Vamos a ver No quería destragarse la jaima Vamos a ver Me voy a colocar bien No hay nadie más Este no tiene nada Es que no sé por qué No llegan en todos los lupes A veces ni lo han tocado la carnada Ah pero que brisón está pegando Que brisón está pegando amigos Ya me mordí a jaima Ya me mordí a jaima Vamos a ver aquí Miren este alcalde Miren este alcalde Se le acaba la carnada Como que del otro lado vienen saliendo mejor Voy a ver aquí Ahí es Aquí está la levantada Sale mejor así Este no lo han tocado Bien Este no lo han tocado tampoco Pues así están las cosas amigos Ahorita poca pesca hay yaibas hay bastante pero pequeñas todavía y pues con las botellas no funcionó porque el caracol muy suave vamos a ver aquí vean que son las aibitas pequeñas bueno me falta el último a ver a ver que tal si funciona o no funciona este este tiene que que sacarnos de apuros que montón de jaibas tiene bueno le van saliendo vamos a ir escogiendo las que le quepan al diente y las demás las vamos a dejar ir todas estas aibitas pequeñas van para el agua solo las que le quepan al diente que las vamos a llevar para la entomatadita bien frititas son buenas que le quepan al diente los no vamos a ir así